se está robando la fresa verdad niña lo descubrimos con las manos en la masa a la estela está arreglando la estaba yo pensé que roban el pues la como ha cambiado y robándote las uvas pues si usted usted es la encargada de la decoración de la de la fruta y nos encargamos pero yo no sé si le gusta es para nosotros con la estela no ocurre a poner a esta fresa y ocupar lo que para hacer la mayel y para de la mayel y creo que hasta mucho a menos vas a por lo que hace el sapo el sapo sacó el de dios inútil está para esta carita me gusta miren esa carita de carita de rata de nuevo me rompió el corazón ay qué lindo con pega loca coco ay de nuevo me rompió el corazón dice julio y esto como llama y esto como se come así 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 de rico va sabe a quien tengo aquí por si te desperdizo las cosas ahí a coco arrasa con todo arrasa con todo mire ve mire ve va casi tan rica va ¿sabes? a mí mucho mucho o muy áfrica a veces mira bien amarilla la piña bien bonita ¿sabes? ¿qué robás el caso? ¿quién no puede comprarle al lado? a ver ¿qué haría? ahora no en el carnet eso se llama gato poliebre bastante hay que dar una a otra y con eso ¿qué va a hacer? picado nomás ya es que el guineo pero yo le digo está bueno ¿no? está ácida no tiene sabor a piña no tiene sabor a nada está ácida está simple nada así como el color así me imagino que entonces que la Alejandra sea de ser sin sabor a nada mismo color de las lágrimas es la verdad hija toda pálida sin color amarilla pero no saben pues yo estoy diciendo que si vamos por la apariencia hija no sabes si arriba fue nada no la verdad que no sé o no no tendría que ir arriba la bala con agua más suce la que está aquí yo lo mandé a lavar la carne y no ese rato pasaron con el diablo pero para dónde para allá iban con ya con el coco lavado iban ya a ser todo lavado y no así dije yo pues va que yo lo dije claramente lo dije yo seguramente los días de trabajo dije nano armando y siguiendo la cara de rato de armando y julio le hizo dice yo yo que estaba haciendo nada que la gente está llorando porque no no el teléfono le digo que claramente dijo que nano armando lo podían andar dicen que el guineo no sirve dicen que el guineo no sirve dicen que el guineo no sirve ah ah pero que botarle a la basura que no sirve ay la basa ajá por comertelo quita marrana dígale ya tengo que hijo que dé si vete ya tengo que dé mire aquí hay si quiere mire aquí ve a ver hijo hijo de guineo jajaja 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 me lo querían quitar ay no que cosas de la vida dije yo vaya hola pobretona si están chiclina que están haciendo vos chiclina tal vez ahora porque aquella vez hija fue un fracaso total echaste que lleva guineo lleva de chico avanzada evaporada leche evaporada no porque lleva canela lleva una cosa que me le digo ya ya descubrí en que la regaste mamá que que díganme en que la rego usted con una gran metida díganme en que la rego mira hija sabes cuando es así cuando es así un arroz de leche en cual está la clave en estarlo moviendo para que no se te pegue no hija estaba aquí si yo la raspo de abajo te voy a enseñar cómo va a salir la cuchara esperadme casi quebró la cuchara imagínate y esta una nueva no pegadísimo y se va a empezar a ahumar todito si no le tiene cuidado ¿por qué? porque ella viene tranquila aquí y el arroz solito y que estaba licuando todavía está a tiempo porque no está ahumado pero no con la cuchara tiene que ser con una cuchara diferente con la cuchara no es hija es con cuchara no con cucharón porque eso no le puede sacarlo de abajo pero todavía está bueno no se ha quemado no al contrario este lleva leche de la más espesa eso quiere decir que la tiene que estar moviendo para que no se pegue este es diferente al que este es diferente al que este es que ha hecho la milche ajá no es receta pues pero lleva leche evaporada y digo condensada pero que la milche y si va a querer mira pero como sea que quede rico pero ese es como vamos viejo estamos vamos bien creo yo vamos bien allá lo que afuera ya está listo ya la mesa la mesa como me quieren organizar ah ya sabe el peito mirame ya me le vas a echar más leche porque yo siento que está muy cierto es que dicen que mi tía no me dijo solas al otro ratito me dijo porque está bueno pero es que tiene que llevar bastante leche siento yo a mí es que como a la vez pasada se acuerda que los otros los otros arrojes que fueron así secos que no llevaba mucha sopa que pasa o sea que no llevaba leche y eso fue bueno no fue malo fue bueno porque a la gente se le gustó pues sí pero es que ni te pega vamos con mucha leche hijo ya después cuando usted lo pone en un recipiente ya se pone todo seco a mí me dijeron que el sabor había quedado bueno y todo tu pene como esté espere, espere, espere espere, espere ¿qué te metes? ¿qué pasó? no me iba a hacer dejarlo, chumar ¡ay! ¡ay! cada porque se mira todo empañado ¿qué hizo? yo limpiado yo limpiado yo limpiado yo limpiado mira la mano de ese bicho ¿qué le dices? la chistina está simple ya no, el arroz está bueno de sabor yo sé que es tu mejor amiga que quería hacerla quedar mal pero la verdad es que está el arroz pruebele, espere, espere la patina anda a copar mucho sabor a leche la lengua pongo ahí ¿qué le dije yo? pruebele a mí el arroz de leche no me gusta me dijo solo mucho sabor a leche espere, que diga ella, que diga ella jajaja jajaja el sabor está bueno mucho sabor a leche pero está un poquito está un poquito más así duro es que no está riquísimo pero le falta leche porque si le apagamos el fuego ahorita lo que va a hacer no, pero ahí camina mendeja me lo acaba como a mí me gusta exactamente la voy a subir y va a quedar reseco no va a quedar reseco va a quedar durito pero aguadito como te decía tiene su forma de como le guste la roja como si te gusta vaya a mí me gusta que llegue más lechita más sofrido y un poquito más de azúcar a mi mami no le gusta con mucha leche a mi mami así le gusta como está no le gusta ni con mucha leche no le gusta lo que le estoy diciendo yo no, 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 no si esto le apagamos el fuego ya y lo dejamos ahí con la misma temperatura con la misma temperatura de la leche esto va a terminar de hacer pruébelo mira esto ya está bueno no está bueno uno, dos, tres está caliente para mí está bueno sin miedo al éxito ella ay dios te perdiste que rico está es que dice que le eche más leche es que mira yo siento que así el arroz así está bueno mire si usted va a una tienda a comprar arroz en leche del que venden así conservadito así está no con leche le vamos a apagar ya chist no, no vamos a poner esto ah no yo digo el fuego esto vale entonces chistín si van a bajar entonces hay que ponerlo mira, mira, mira la apagaste la no dijo ella que iba a cocinar pero que no la apagaran si pero como va a querer que lo vaya a apiar ahorita usted tiene usted la falta mamá pero yo le voy a ser sincero vaya vaya entonces esto bájelo, tápelo y déjelo que la misma leche se conserve ahí con el arrocito después la ponemos si es posible a la refri ya que no esté más frío y ese heladito eso va a estar riquísimo por primera vez es algo bueno chiquilín no sé por qué pero ahora todos ya están cocinando bien no, ¿qué le falta? muchísimos es que hija esto quizás no estaba hirviendo cuando ustedes la echaron bien hirviendo pero la acabamos de echar eso en la cosa yo le digo la verdad que no mucho la lleva mire este cuando lo saquen ¿qué le van a echar? la mantequilla y el aceite para que revolverlo para que no se pegue 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 yo veo que la de milse todo o les dijo a ustedes la carne nos ayudó sí, nos ayudó bastante la de milse hasta videollamadas estaban haciendo en serio ¿a dónde andaban el chavo? ¿a dónde andaban el chavo? ¿pero a dónde? que el regal se lo andaba buscando como loco por todos lados alguien de la glade que como aquí hay hay muchos chiquillos ah, ah, ok mira, pruébenos la carne pero es que hay agua allí pues ¿ya está cayendo? sí, sí, ya está cayendo está cayendo pruébenos la carne queremos mire pero yo le voy a ser sincero si no está bueno yo le puedo decir que no está bueno y si está bueno yo le puedo decir que está bueno ok huele a cebolla eso